Solitario, voy tranquilo, me pierdo entre mis besos Bellos contextos, algo extraordinario Mirando al cielo, tan grande para ti Para mi un simple vuelo, casi como un sueño Así me pierdo, mirando a las personas Un simple recuerdo, donde reflexionas Que la vida es un paso, pequeño hacia la muerte Para el tiempo no hay retraso, solo un instante Mi otro yo, me dice que les cuente Sobre el asfalto, que es interesante Mejor les cuento sobre el viento y su silencio Sobre el sol y su caricia, donde no hay codicia Estréito caminar, con tonos musicales Así me puedo inspirar, en algo inalcanzable Como las nubes que me cuidan de los rayos Mirando aves que se van a otro nido Laticando con un árbol que me ofrece de su sol Recibiendo paradojas al lado del alcohol Mirando la ciudad en lo alto de aquel cerro En plena oscuridad me siento un gambero Y así voy, perdido entre los tiempos Como viajero, aventurero Y así voy, perdido entre los templos Como caballero, un extranjero Y así voy, perdido entre los tiempos Como viajero, aventurero Y así voy, perdido entre los templos Como caballero, un extranjero Entre avenidas y luces de la noche Veo pasar los coches en forma futurista Prendo mi tabaco, pasando por la barba Pintada con arte, parte del vecindario Acompaña un camino en la ciudad nocturna Que suena trasidurna, con sabor a vino Soy clase turista, dominando tierra ajena Nadie me frena, ya que soy protagonista ¡Suscríbete al canal!